Hola que tal carnares, como estan? Espero que estan bien Y bueno carnacio aqui pues un poquito Indeciso pero listo para contarles algo que me esta pasando Ok Vamos a bajarnos aqui, bien chica Chica vaya, ya Arruma la chingada Ok Paso, ok Quien sabe, pero bueno vamos para aca Vamos a matar a un líder, creo que asi no Que es lo que tenemos que hacer Ok, hice esto, hice este video una vez que nada para desahogarme carnares Traigo muchas cosas en mi mente, en mi pensamiento y en mi ser Ja que mamadas no, pero si Traigo muchas cosas en mi cabeza que pues de neta no No, no me estan dejando carnares, no me estan dejando hacer yo mismo Ahorita este, este video es el tercer video que grabo para la siguiente semana Creo que ya no me falta este Tengo el unos martes miércoles Ah no, dejo me faltan dos Ups Si me faltan dos, a ver ahorita 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 que hago carnares Quizas grabe minecraft Si no, ya tiene rato que no grabo minecraft Pero bueno Ok Ahora por donde pendejo se supone Que Ok, esto ya me acordé como es Me tengo que enfrentar a unos magos aquí Ay que va de chingada Arrere Arrere No estas Si, arrere nos estas hingando Ok A huevo Aquí Ahí vienes Bueno Vamonos a Destrucción Yo creo que es lo mas facil Vamos a hacer una destrucción Nobre carnares Ok Gritos que tengo Un ayento de escarcha Esta muy bien Ok carnares Y bueno Espero que no me escuche mi papá Pero bueno No hay pedo Yo creo que ya Ahí esta muy grandecito Para salir con sus chingaderas Y yo creo que ya estoy muy grandecito Como para que esto me afecte Que no se ni porque me afecta Si ya sabía No Pero bueno Eso no hacías Carnales Mi papá Bueno Pues si Yo sabía que mi papá Pues Le ponía el cuerno a mi mamá Eso si Yo lo sabía Pero nunca creí que Iba a ser tan Pinche cínico Y tan poco Poco hombre Porque la neta Para mi es ser Poco hombre Y a llegar Con un chupetón La neta Yo creo que O sea cabrón Si le pones el cuerno Ay Orale Y no estés mamando Orale cabrón Ay ya abrieron Esas caras La verga Sereneta Yo si Bueno Yo pienso De que O sea cabrón Le pones el cuerno A tu esposa O sea por lo menos Cuídate de que pues Tu amante No te deja Ninguna marca Cabrón Ok Y pues Mi papá no se cuidó De eso Le dejaron una marca Le dejaron un chupetón Y pues se lo vemos Acabo con esto Que Yo estoy en contra De eso O sea yo estoy chavo No Yo No me justifico Porque yo igual A mis ex novias O sea Fui infiel No O sea si Les fui O si Les fui A mis ex novias Pues si 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 Les fui Bastante infiel La neta No me Haré algo de eso No hago Bueno no hago Haré de eso Caras Porque créanme que No me No me siento Orgulloso De haber hecho eso Lo estimé A muchas personas La neta Pero Siempre me cuidé De que nunca Me Descubrieran O sea yo siempre Pues Fue un hijo De su tostada ¿No? Bueno yo siempre Cuidé de que Pues que Nunca me vieran O sea De que No me dejaron Ningún chupetón Ni nada de eso Más que nada Porque sabía Que iban a hacer pedos E iba a lastimar A una persona ¿No? O sea eso es O sea es de lógico ¿No? Lógicamente Si me caían Pues si lo aceptaba ¿No? No me Reía Como mi papá lo hizo Como Bill Pendejo Como diciendo Ah si lo hice Y que Hazme algo Dime algo Simplemente Pues Simplemente O sea Se aceptaba Y o sea No pues si Ahora era Pues si Si la cagué Se lo acepto Y pues ya Ya ni pedo ¿No? Asumí las consecuencias Y no hacerme El machito De Ja 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 Me río Y ahí como Pendejo ¿No? O sea la neta Una persona Que le pone el cuerno A su pareja Y se ríe Cabrón Estas Pero si Re bien Manda la cabeza ¿Por qué? Porque en esta vida Todo se regresa ¿Ok? ¡Ay! Hijo de verga No me andes Espantando Cabrón O sea si Ja 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 Ay Que pinche grita Tan más Maciote ¿Verdad? O sea bueno En esta vida Todo se regresa Carnales Y pues Así son las cosas O sea Esa neta O sea Todo se regresa O sea si Tú lo fuiste Infiar a tu pareja Se te va a regresar Güeyes Así con creces No es porque Diga Ay ay Voy a mandar A ver A mi papá Y todo eso O sea Todo Todo en esta vida Se regresa Con creces Y créeme que A uno Les da Mucho coraje No sé Ni que pedos Es eso A uno Si les da Mucho coraje Y claro Pues como Pendejos No darle El coraje O sea Ya sea Tu mamá O tu papá Pues que le pongan El cuerno Si tan puta La neta ¿Por dónde me voy? O sea Tu mamá O sea Tu mamá O tu papá Que pues que le pongan El cuerno O sea Pues si O sea O sea Si 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 tan puta Y bastante Porque la neta Yo ando Amputadísimo Pero pues Yo creo que es mejor Que tu papá Que tu mamá Reconozcan Y digan ¿Sabes qué cabrón? Si Si la cagué Y no está Ririéndose Como 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 Vires Pendejos O sea Puta madre Pues si la neta ¿Por qué Se le re hizo Como pendejos Como diciendo Ah pues ¿Qué me van a hacer O algo así? Créeme que quizás En algún momento Nosotros O ustedes No hagan nada Pero Uh cabrón La vida La vida Les va a cobrar Esto Y con creces ¿Ok? ¿Cómo que con creces Güey? Pues hermanos Ustedes creen Que mi mamá Va a terminar Sus días Con mi papá Si ustedes lo creen Que bueno Porque yo la neta Lo dudo Y no voy a dejar Que mi papá Que mi mamá Siga con mi papá Voy a hacer Pues todo lo posible Para que O sea Le voy a echar ganas Tanto a la escuela Como aquí Para que mi papá Bueno Para que mi mamá Deje a mi papá Y ya la verga Ahora sí ¿Quieres andar de puto? Ahora anda de puto Pero ya no le hagas daño A 36 personas Hace algo Que siempre deben De tener en cuenta Carnales Que si ustedes Quieren andar De pitos fáciles Anden Ahora le voy Si ustedes quieren Ahora sí Andar de pitos fáciles Anden de pitos fáciles Pero A ver si Pero A chingada Como que Ok Si quieren Andar de pitos fáciles Anden de pitos fáciles Pero Soros Ok A ver si no A ver si no No tengan pareja Ni nada de eso ¿Por qué? Porque si no Créanme Que a quien le estiman Van a ser una persona Ok O sea Ni un hombre Ni una mujer Es Ah la verga Ningún hombre Ni una mujer Ahora le putitos Es un juego Como para que Para estar Destimando Ni jugando Con ellos Ok O sea Chaves Respetan A A sus novios Y respétanse Ustedes mismos Que yo creo Que es lo más importante Ay wey Porque o sea Muchas Muchas chavas Ahorita dicen Ay Si es que Si ustedes Hacen nosotros ¿Por qué no? Ok De acuerdo Va Pero Les va a pasar Lo mismo Que a nosotros Nos pasa Ok ¿Qué les pasa A los hombres? Fácil Muy sencillamente Queremos una chava Nos encontramos Una chava A toda A toda madre Y simplemente Porque no No nos comportamos Induvimos A curaritos No nos hace caso Y sufrimos Por eso Porque es algo Que sabemos No sé Porque sabemos Ah la verga ¿Qué pedo? Porque sabemos Que es algo Que nosotros Nos buscamos Ahí ha visto Acá la verga Ok O sea Sabemos Que es algo Que pues Nosotros Nos buscamos Y pues Ni pedo ¿No? Algo Ay ¿A poco Ya me chingaste? Pues es algo Que sabemos Que Pues si Nosotros Nos lo buscamos Ni pedo Papá O sea Hay que darle Pero pues Como luego Dicen Si tú te lo buscas Pues es Héctoro ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Madre de puta Ah Pinche custodia La mendiga custodia Siempre me ha cagado Al paro Cúbrete Cúbrete Puta madre Corre 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 Cabrón Ya se Voy Como me lo chingo A huevo ¿Quieres hacer Una competición De esas Vergas? Vas a hacer Una pinche Competición De esas Vergas Hola Hola papá A huevo Órale Por putito ¿Ustedes ¿Cómo ven carnes? ¿Ustedes Les parecerían Que a sus papás Les vieran La cara De pendejes A sus mamás Y todavía Se arrian Los Hijos De la Verga Órale Cabrón Si les parecería Eso La neta Que poco Hijos Son No No Valor A sus Jefes Pero Yo si Era Valor Y quiero Mucho A mi Mamá Porque Créanme Que a Pasar Que yo Tengo Papá Mi Mamá Es Madre Y Padre Para Mi Ok Siempre Deben De Checar Ay We Puta Madre Ay Me Va A Regresar A esta Punta De La Chingada ¿Por qué No Lo Guardé ¿Por qué No Me Quiero Guardar A Cabrones ¿Qué Les dije Me Me Va A Regresar A esta Punta De La Chingada Bueno Vamos A Pasar Esto Rápido Si Esto No Está En Tu Pedo Hola Si Bueno Osea Ustedes Es por Sería Eso Aquí Debe Un Cabrón Hola No Estás Mamando No Estás Chingando Ya Muérete Por Favor Ah No Pero Bueno Osea No Me Diganme Carnales Ustedes Estaría Que Estos Papás Les piden Encarga De Pendejas A Sus Mamás O Vice Versa Yo Creo Que Nadie No Osea Si Que Pues De Cierta Manera Espero Que Muchos Me Entiendan Espero Que Muchos Entiendan Que Osea Que Pues Esto Si Es Estar Un Poquito Exento Tanto Por La Escuela Tanto Por Eso Ok Ya Ni Surjas Wey Ya te Dije Que Ni Surgieras Pero Bueno Si ahorita Si Estaba Un poquito Ausente Un poquito Más Más Que Nada Mad Por Todo Eso Porque Si Es Algo Que Si Yo Ya Sabía No Ya Para Que Me Hago El Pendejo Si Sabía Que Mi Papá Andra Puto Y Todo Eso No Pues Cabrón Si Quieren De La Puta Sabes Que Si Esto Ya No Funciona Inventar Algún Pretexto Llorare No Lárgate Güey Osea Vete 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 Coger Hasta Que Eres Así Y Ni Pedo Osea Yo Se Que Eres Así Pues Y Pues Ah Pincho Verga Muerte Güey Osea Yo Yo Se Que Es Así Pues Ni Pedo Osea No Se Llenan De Rancor O Pero A Lo Idiota Carnal Eso Que Es Algo Que 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 A Mismo Estaba Pasando Que Me Estaba Llenando De Rancor A Lo Idiota A Huevo Osea ¿Dónde Estas Hijo De La Verga Hola A Cabrón Osea Si Es Algo Que A Mismo Estaba Pasando Que Me Estaba Llenando De Rancor A Lo Bien Idiota Cabrones Osea Para La Nat Lo Bien Idiota Pero Pues Me Di Cuenta Que No Eso Eso No Va Yo No Soy Así Osea Yo No Soy De De Los Güeyes Que Se Llenan De Rancor A Lo Bien Pendejo De Neto No Osea No Me Gusta Tener Rancor Dentro De Mi Osea Sinceramente Ya A Lo Unico Que Quiero Pues Descontaminarme Un poco Con ayuda De Ustedes Carneros Yo Creo Que Yo Creo Que Si Se Puede No Lo Creen Porque Si Muchas Veces Son Muchas Es Cosas Que 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 Uno Tiene Y No Es Fácil Superar Una Cosa Así Ok Bueno Y A Mi Edad Si Yo Como Que Aceptes Un Poquito Ya Más Es Cosas Pero Pues Me Pongo A Pensar Que Por Ejemplo Yo Tengo Primos Que Sus Papás Se Divorciaron Cuando Ellos Estaban Jóvenes Ahora La We Hija De Puta Madre Ahora La We No Corras O sea Yo Tengo Pues Si Tengo Primos Que Sus Papás Se Divorciaron Jóvenes O sea Ellos Tenían Que Les Gusta No Si Estaban Cuando Mis Tíos Se Divorciaron Creo Que Mis Primos Se Hacieron Más Mal Más Mal Que A Por 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 favor Este Mis Primos Si Estaban Chicos Tenían Uno Tenía Creo Que Seis Años Y Otro Cuatro Y Eran Pedos O sea Pedos Porque Decían Ah Yo Quiero Que Mi Hijo Se Venga Conmigo Yo Quiero Que Mi Hijo Se Venga Conmigo Y El Único Que Estaban Chingando Eran A Mis Primos O sea Pues Si Afan De Tener A Mis Primos Los Únicos Perjudicados Eran Mis Primos Mis Tíos Nunca Se Dieron Cuenta De Eso Que Tonto No O sea Cabrón O sea Es Por Eso Que Sigo Quieren Ander Putos No Tengan Pareja Y Ya Fácil Y Sencillo No No Lastiman A Nadie Ni Ya ¿No lo creen? O sea Porque hermanos Ustedes Supongamos Tiene Novia Se Enteren Que Su Novia Se Basó Con Otro No Es Porque Me No Es Porque Me Proyecten Pero Se Enteren Que Su Novia Se Basó Con Otro Y Que Decise Gran Pendejada Es Que Pensé En Ti Que Esto Que Otro Perdóname Ya Y Ustedes Ven Como Pendejos Ok Este Después Vergas O sea Se dan cuenta Que Que Pues eso Se lo pasaron Por el récord El triunfo Y Le siguen dando Entrada A más Güeyes Eso Eso Mismo Que Pasa En El Matrimonio Su Papá O Su Mamá Perdona Su Papá O Su Mamá Perdona Ya Sea Cualquiera O sea Cualquiera De Osos Que Comete La Pendejada O sea Hagan La Cuenta Aquí Es Su Mamá No Que Que Esa La Pendejada Abrón Tanto Pinche Ataca Y No La Bajen Ni Vergas O sea Hagan La Conta Que Es Su Mamá Quien Es La Pendejada No Y O Su Papá Supongamos No Potéticamente Escojan A Quien Ustedes Quieran Y Su Papá O Su Mamá Pues O Perdona No Y Vergas Vuelven A recaer Y Quizás O niegan No Quizás Dicen No Es que Yo No Es que Esto Es que El Otro Pero Le Están De La Entrada A Un Trecero O A Un Cuarto Cabrón O Cabrona Ustedes Se Quedan Como Que Oye Cabrón Pues O sea Si Esto A La Verga Por Que O Si Por Que 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 Ah No Mames Ahí viene Se Cae De Arrieta Oye Se Vamos A Poner La Información De Hierro Hasta Se Corrió Se Puto Que Que Mamadas Ahora Si Bueno Lo Que Estaba No Ahora Si Que Le sigan Dando Entrada Y Ustedes Se Quedan Como O sea Wey No Mames Te Lo estoy Pasando O Mi Mamá O Mi Papá Te Lo Está Pasando Y Tú Salgas Con Tus Pendejadas Wey No Mames O sea La Neta Si Es Pa Pa Agarrar Y Degas Un Buen Pinche Putazo Llorare Por Puto Llorare Por Puta No Bueno Es Mi Es Mi Pensamiento Me Lloro Que Yo No Ustedes Van Decir Ay No Mames Wey Pinche Jaime Exagerado Es Que Es Neta Wey Pum Vas Ok Esto No Es Uhhh Que Pedo Lloramos Camas De Tragón O sea Yo me Ando Puteando Los Pinches Tragones Y Estos Cabrones Se Se Andan Aprovechando De Eso Que Hijos Es Pero Bueno Se Van Dicen No Mames Wey Media Hora Para Este Pinche Tema Lo Siento Cranas Pues Es Que Hace Algo Que Siempre Me Me Ha Cagado De Que Tienes Novio O Tienes Novia O Novio Y Novio Y Novia Y Novia Lo Que Sea Lo Que Sea Su Pinche Preferencia Nosotros No A Nadien Digo Este Y Andas A cabrón Digo Osea Wey Quieres Andarle A cabrón Anda A cabrón Hijo De La Tostada Pero Sin Afectar Aterriceros Ok Haces Algo Que Siempre De Tomar En Cuenta Quieres Andarle A cabrón Anda Hijo De La Bestia Que Se Ataca El Gaspito O Que Se Te Pudra El Curo No Se Pero Tu Soro Wey No Involucres Y No Estás Con Nadien Más Porque Créeme Que Vas A Restimar Ah Pues Ya Que Andan Negros Orale No Están Mamando Se Van A Restimar A Personas Chidas Que Después Créanme Que Ustedes Después Se Van A Lamentar Ok Si Ustedes Después Se Van A Lamentar Ya Márete Por Favor Oye ¿Esto Que Es Yo Vuelvo Más Serios Cos Ni Puedo Correr A Ver Que Tanta Pandajada Llevo Bueno Esto 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 Ah Que Pedo Por Que No Avisas Que Ya Estás Despierta Eh Pero Bueno Osea Es Algo Que Yo Que Yo Pienso No Carnales Que Este Cabrón ¿Dónde Está Este O Si Ok La Tostada Osea Que Quieren Andarle Putos De Mujeriegas O De Hombre Riegas Esta Madre Wey Orale Pero No Están Con Nadie No No Hagan Esa Pendejada De Pues Si No Les traigo La cabrona Si Les traigo La cabrona Si Y Les traigo La cabrona Si Carnales Eso Está Mado Osea Cabrón Ustedes Es Eso Es Lo que Ustedes Quieran Para Sus Vidas Ok No Se Los Niego No Se Los Niego En Esta Vida Si Hay Que Experimentar Hay Que Saber Vivir Más Que Nada Ok Hola Nega Deja Estar Armando Oye Aquí Que Hay Aquí No Hay Nadie Aquí Tampoco Aquí Tampoco Tampoco Oye Nega Si Ya te Mueres Que Tapese Mi Idea Aguanten 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 Curación Extrema Y Curación Menor Ahí Está Ahora Cabrón Ahora Deja Estar Mamando Wey Ahí Está Curación Esta Yo Tengo Esta No Bueno Pero Si Como Ven Como Ven Mi Idea Si Está Bien Lo Que Pienso O No O O O O O Porque Pónganse Más Que Naran Al Y A Sus Padres No Y Si En Verdad Han Amado Pues Van A Comprender Eso No Weyes Van A Comprender Eso De Que Cabronas Así Si te Duero Un Chingo Cuando Te Traicionas Ya Debo Estar Por Aquí No O sea No Mames O sea Te Debo De Duero Un Chingo Y Duero Un Chingo Salusivo Por Experiencia Cuando Te Hacen Esas Mamadas Ok Orere A La Verga Ok Corre 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 Oye Si La Neta Se Lo Sigo Por Experiencias Si Duero Un Chingo De Madre Ahora Putos Ah No Mames Es En serio Hijo De Torre Ver En la Madre Gritos Gritos Orere Orere No Hay Pedo Con Todos Ustedes Puedo Orere Corre 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 Hay Que Tenebro Ahí Ah No Chinguen Que Son Dos Puta Madre En serio Son Dos Hay Hay que Deteniga Y no Te Vengas Para Acá Bueno Magia Tengo Un Chingo Así que Yo Creo Que Por Eso No 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 Papito No Tiene Suficiente Magia Tápate Wey Tápate A ver Que Grito Tengo Formación De Hierro No Vamos A Tostar A Este Hijo De Arrieta ¿Dónde Andas Cabrón Puta Madre Otra Vez Saben Que Carneres Pues Ya Me Desahogué Tantito Vamos A Pasar Esto Yo Creo Que Por Fuera De Dragre Y Pues Ahí Nos Vemos Carneres